Quise te amar y soñar En la mañana de mi fantasía Un sentimiento lleno de alegría Hecho a volar perdiéndose en las nubes Para llegar a donde nunca estuve Y vivir Lo que hace tiempo estaba aprisionado Se liberó sintiéndote a mi lado Tu pelo suelto lleno de frescura Me cobijó con sueños y ternura Amor Siento así Todo el amor que va cantando en tu reír Amor Siento así El mismo sueño de tus sueños de vivir Sobre la luna del cerro cortada La media luna fina recostada Fundió la magia de nuestras vidas Nació el amor como una llamarada Sobre la línea del cerro cortada La media luna fina recostada Fundió la magia de nuestras vidas Nació el amor 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 Siento así Amor Todo el amor que va cantando en tu reír Amor Siento así El mismo sueño de tus sueños de vivir Sobre la línea del cerro cortada La media luna fina recostada Fundió la magia de nuestras vidas Nació el amor como una llamarada Sobre la línea del cerro cortada Sobre la línea del cerro cortada La media luna fina recostada Fundió la magia de nuestras vidas Nació el amor 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 Nació el amor